Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, bienvenidos a otra jornada, otro repaso que tenemos en nuestro programa semanalmente, en estos minutos, esta media hora que nos encontramos hoy rápidamente desde las calles neuquinas, una vez más haciendo este pequeño repaso. Me tomó una pequeña vanidad en la introducción de nuestro programa por un hecho muy enojoso que quiero tomarme unos minutos para relatárselos y para contarles en qué situación también estamos nosotros como laburantes de medios de comunicación. En la época más dura de la pandemia, allá en el invierno del 2020, hicimos un programa que trajo mucha cola, en el buen sentido, junto a Raúl Baigorria, un viejo conocido en nuestro programa, un gran amigo de nuestra producción, un trabajador responsable también de la representatividad de los choferes de las ambulancias del Castro Rendón, en donde se iba contando y relatando una situación muy enojosa respecto a todos los trabajadores de salud y a las condiciones en las que iban desarrollando su trabajo durante la época más dura de la pandemia. Ese trabajo lo hicimos en una invitación que nos hicieron los compañeros, que lo hicimos en una ambulancia en la madrugada recorriendo todos estos lugares. Ese programa tuvo una consecuencia periodística muy impactante, porque gran parte de las cosas, por no decir la totalidad del trabajo que hicimos ese día, ese trabajo periodístico con información pública, se terminó cumpliendo. Todo lo que decía Raúl de lo que iba a suceder con las trabajadoras, los trabajadores de salud, termina sucediendo. Gran parte de ese trabajo, que obviamente es público como todo lo que hacemos nosotros, tuvo el mérito de tener la mirada de un laburante, adelantando primero en qué condiciones iba a recibir el cuerpo de trabajadoras y trabajadores a la pandemia, en un momento en el que no se hablaba de vacuna, no sabíamos nada, solamente había que cuidarse y mantener estrictas normas de distanciamiento y de cuidado colectivo. Pero por otro lado, el saqueo constante que hay en Neuquén Capital del erario público, en este caso la sanidad, un tema que a nosotros siempre nos ha rodeado nuestra agenda de Cartago. Siempre hemos hablado de cómo se saquea al Estado y cómo con distintas variables se sigue saqueando al espacio público, en este caso a la salud, tomando lo público como también lo cotidiano. Los negocios con los parques automotores, el tema de las ambulancias paradas, los talleres que siempre traban a las ambulancias nuevas, las condiciones en las que los choferes trabajan, que los choferes terminan siendo camilleros, traumatólogos, pediatras, parteros, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Después también cuando hablamos con las trabajadoras de salud, que llevaron esa jornada gloriosa que se llamó el elefantazo, también nos relataban lo mismo. Y bueno, incluso cuando hablamos con nuestros amigos y amigos de Cipro Zapune, que es el sindicato profesional, también relatan lo mismo. Siempre la idea nuestra es mostrar el saqueo del Estado, en este caso de la salud, a través de funcionarios que tienen, obviamente, sus patas puestas y su mentalidad en lo privado. Digamos, es la historia del MPN hace ya más o menos 60 años, más o menos, ¿no? Negociar por todos lados y apropiarse de renta pública. Ahora nos llamaron a declarar por ese programa. ¿Cuál es el problema con que nos llaman a declarar o no? Porque le han elevado un sumario a Raúl respecto a todo eso, que lo hace el Ministerio de Salud. Y me llaman a mí. Me llaman a mí, a mi teléfono, pidiéndome ir a declarar en un apriete muy educado, como hacen los aprietes generalmente el MPN, a la prensa que no le responde. Son aprietes educados. Mucho más tampoco pueden hacer, porque como nosotros no tenemos pauta estatal, no trabajamos ni con lotería, ni con turismo, ni con nada que tenga que ver con la pauta estatal. No porque no quisiéramos. Creo que tenemos todo el derecho, como cualquier laburante de prensa, a participar y a presentarnos. Pero jamás nos dieron bola. Así que tampoco vamos a comernos mucho ya la cabeza. Ya tenemos más de 12, 13 años laburando con Cartago. Nunca nos dieron pelota. Siempre laburamos con organizaciones sociales, con sindicatos que les interesaba participar en la difusión de nuestros contenidos y generar otro insumo. Así que nos hemos sostenido con escarbadientes en esta, iba a decir, cruzada. Pero bueno, no es para tanto. Ponemos el micrófono. Pero, ¿qué es lo enojoso de todo esto? Primero, si me llamás a declarar, mandame una cédula. Y si querés que me presente en calidad de qué, me mandá una cédula. Así yo veo. Si contacto un abogado, que tenemos. Si contacto una abogada, que tenemos. O si nos patrocina a alguien, o vemos en qué condiciones. Segundo, ¿por qué lo hacés a mi teléfono? ¿Por qué me llamás? Nunca vos podés llamar a alguien y decir, necesito que te presente. Digamos. Y menos el Estado. Menos el Estado. Pero, por otro lado, siempre esa teoría que ellos llevan a la práctica. Cuando digo ellos, hablo de estos funcionarios de media gama, que tienen más de 200 lucas de renta mensual, y que asumen ya esta postura de empresarios enojados con la peonada que se les revela. ¿De dónde sacan este tipo de comportamiento? Bueno, viene para largo, porque tiene mucho que ver con esta mirada extrema sobre el nivel de guita que se maneja en la provincia, quienes muerden esa guita, y quienes empiezan, ¿no? Con esta historia de la meritocracia, lo aspiracional, a formar parte de toda una jerarquía de élites que deciden sobre la vida pública desde hace ya, por lo menos desde que apareció el primer pozo ahí en Loma Campana. O sea que es un tema para discutirlo. Yo lo que quería era contarles a ustedes esta situación, que es muy enojosa, es molesta. La mirada siempre es castigar a los laburantes, siempre castigar a las y los laburantes que demuestran el saqueo, tanto de la educación pública, en este caso de la salud pública, y ahora también medio que tirar ahí una onda por elevación a aquellos que les ponemos el micrófono. Muchachos, muchachas, no es muy complicado. Nuestra agenda va a ser siempre la agenda de los que están o laburando, sosteniendo obviamente las condiciones para que todo esto sea lo más digno posible, o mostrando una mirada alternativa a lo que pasa en el mundo, que es lo que hacemos desde que existimos. ¿Cuál es el pecado? Ponerle siempre el micrófono, las cámaras a las y los laburantes. Nuestros programas son públicos. Todo lo que hacemos está en internet, a menos que lo censuren ahora por lo de la guerra, pero bueno, porque ese también es otro tema que ya lo hablaremos. Pero todo nuestro laburo es público, lo pueden encontrar en cualquier lado. No, no, no. No sé cuál es la historia de empezar a perseguir laburantes por un programa que se hizo, por una investigación que es pública, y por datos que fueron públicos. Lo que denuncia Raúl Baigorria, o lo que cuenta en la nota, pasó. Les quiero contar algo muy doloroso. La esposa Raúl falleció casi en una profecía autocumplida que el propio Raúl cuenta que él le puede pasar en las condiciones en las que estaban laburando. Y la esposa Raúl era laburante también del sistema público de salud. Cuando vos denuncias las condiciones de mierda en las que hacen laburar a la gente del Castro Rendolo del Heller, en vez de preocuparse de subsanar eso, quieren asustar a los laburantes, castigarlo y también castigarlo a nosotros por difundirlo. Bueno, muchachos, no es todo el clúster de Vaca Muerta. No son todos. No todos los que tenemos la posibilidad de hacer un programa de televisión o laburar en radio o escribir en internet, estamos interesados en participar de las rentas petroleras y viajar a Buenos Aires y entrevistar cómodamente a funcionarios en cómodas poltronas. A muchos y a muchas, creo que la gran mayoría, nos interesa ver qué piensan los laburantes. Los que generan la riqueza. En esta, la provincia más rica del país. Que hoy está llegando a una indigencia de casi el 10% y una pobreza del 41%. Disculpen, tenía muchas ganas de arrancar el programa y contarles eso. Y tengo tanta calentura que vamos a ver hoy el programa por el cual le inician un sumario a Baigorria y también nos quieren meter a nosotros a que vayamos a declarar. Así que un repaso de lo que fueron esos programas y la cola que provoca. Mirá que somos un pequeño programa perdido en uno de los sistemas de transmisión de contenido más conocido de Argentina que es cablevisión, flow, lo que vos quieras. Pero nosotros no tenemos un horario central ni estamos todos los días. Y eso también incluso le puede llegar a molestar. Bienvenidos, vamos a este repaso y vean por las cosas las que quieren sancionar. A una parte la prensa y a gran parte los laburantes y las laburantes de esta provincia. Cuando contás cómo chorean en el sistema público de salud. Bienvenidos. Seguimos, amigas y amigos de Cartago, en esta emisión. Estamos ahora en Cuenca 15. ¿Esto es Cuenca 15? Cuenca 15 que está en el oeste de Neuquén. Para los que no son de Neuquén, una zona muy poblada, una zona muy popular, muy golpeada también por la falta de servicios básicos como gran parte de la población de Neuquén. Miren que hablamos de la falta de gas, la falta de agua potable, las aguas servidas. Bueno, y los pozos, ¿no? Están viendo cómo se mueve la ambulancia. En este recorrido con Raúl, que está a cargo del servicio de ambulancias del hospital público más grande de Neuquén, del más grande de la provincia. Y esta realidad, contame por qué anda solo en la ambulancia. En este momento estoy yendo a buscar un paciente que se moviliza. Más allá que es no evidente, que él va a diálisis ahora. Lo vengo a buscar, le abro la puerta, lo subo, le pongo el cinturón y lo llevo al hospital de Castor Rendón. Pero bueno, por ahí demoramos un poquito más por los pozos que tenemos en estos barrios. Tan humildes que no hay una máquina. Pero bueno, es larguísima la historia. En base a lo que tenemos, estos son los pozos que a nosotros se nos rompen las ambulancias. Estos son los pozos que nos permiten un mantenimiento acorde para poder estar con los pacientes en tipo y forma. Venimos a dar cuenta que hicimos casi 5 kilómetros más para no pisar tantos pozos. Entonces, también está el 1. Cómo uno quiere darle la calidad de atención al paciente. ¿Pero no te tendría que acompañar a un enfermero? Sería histórico y hermoso. Jamás subieron a un enfermero en el Hospital de Castor Rendón en las ambulancias. Jamás subieron a un médico para ir a buscar o trasladar a un paciente. El problema de estos pacientes de diálisis son cuando salen. Perdóname, ¿cómo jamás? O sea, ¿no viene un médico con vos a buscar un paciente de diálisis en pandemia? ¿O un enfermero? No. Lamentablemente no. O sea, ¿te manejas solo? Hay pacientes que te podés manejar solo. Cuando ya vas con un paciente que va a buscar que te esis de rueda, que está postrado, como tenemos pacientes no videntes, postrados, ahí sí necesitamos dos camilleros para hacer la fuerza, más que nada. Pero no te damos calidad de seguridad, de atención al paciente. Claro, pero el camillero no es enfermero, es otro rubro, otra... Es mi mano derecha. Claro. El compañero camillero es mi mano derecha. El camillero está igual que vos, digamos. Sí. Tiene que hacer todo lo que no... Y en este momento tenemos un problema porque son compañeros tercerizados, que están... No se olviden que el Hospital de Castor Rendón estuvo de 37 camilleros, estuvo 34 aislados. Y de los 34 quedaron tres camilleros de planta enseñándoles a los chicos tercerizados de la empresa que vinieron a cubrir como camillero. Eso sí lo sabe la ministra, Lamel, todo. Las autoridades saben todo. Que tapan y que salgan lo que no saben es otro problema. Yo responsabilizo al director Lamel, haber traído compañeros, o bien fue la frutilla que les faltaba, porque el sector era camillero y choferes, jamás se tercerizó. Pero a él fue más fácil decirlo, a todos ellos enseñan a su casa, que respetarnos la función laboral de tantos años. Por eso nos sentimos en estos momentos medio mal, porque las autoridades no supuestran la actividad de los trabajadores. ¿Cuánto hace que está Lamel al frente de...? 12 años. No hay jodas los pozos, ¿no? No, no, es tremendo. Estamos haciendo todo un rodeo. Bueno, esto es lo que vive el pueblo más humilde de Neuquén todos los días, de acá de la ciudad. El nivel de... Yo todavía me impacta cuando se habla de... De Horacio Quiroga, ¿no? Como el mejor intendente de Neuquén y todo, bueno. Mirá dónde estamos, ¿no? De dónde estamos y la maniobra que tengo que hacer. Che, ¿y podés pasar ahí? Sí, vamos a ver. Yo creo que con los baños algo... Mirá. No, no puede ser la maniobra que te manda. Muy bueno. Bueno, contame un poco lo de... Recién hablábamos de todo lo que había pasado con el 100 y todo esto de los miedos, las denuncias, la falta de insumos. Ustedes eso también lo ven, la falta de insumos o la falta de protección, que nos decías en el tema de la ropa. Y ahora que ya estamos entrando en agosto, que se habla de que puede venir un rebrote muy fuerte, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Y esto que está pasando no tiene que volver a pasar, por eso yo hago esta denuncia, más que reclamar y exigir o... No, no, yo lo hago como Neuquino, como empleado de salud. Nosotros no podemos permitir que otro compañero del Hospital Castro Rendón y de salud, que esté abandonado en su casa. Porque el compañero que yo tengo internado en este momento en la Pasteur, que está entubado, y es un camillero, ese compañero vive en Centenario. Ese compañero, hasta el que no estuvo mal, no pudo ir al Hospital Centenario, para que lo deriven a la Pasteur. Porque lo manejaban por teléfono. Y su familia también se contagiaron de COVID, su esposa y su hija. Claro. Y eso es más grave. Y acá en Neuquén también, un camillero contagió a su esposa y a su mamá. Entonces estuvimos riendo a toda nuestra familia. Ah, la sube vos. Ve la situación que va a haber. No es la adecuada. No es la adecuada porque nosotros somos personal de riesgo todos los días. Nosotros tuvimos el HIV, el hepatitis, el jantavirus. Nosotros, esta pandemia, hacemos lo mismo que hacemos cuando desinfectamos un paciente con HIV, con hepatitis. La desinfección es la misma. Solamente que, bueno, ahora es como que... Lo hacen más. Pero la limpieza siempre fue a conciencia de los trabajadores. Claro. Y los choferes son los que limpiamos la ambulancia en el Castro Rendón. En otros hospitales limpian los personales de la empresa. Hoy, ¿qué sectores están involucrados en lo que es el lucro privado dentro del Castro Rendón? Que nos puedas contar. Y bueno, hoy por empezar tenemos la limpieza, los camilleros, los radiooperadores. ¿Esos son todos negocios privados? Y son todos personales que cobran la miseria de plata y están tres, cuatro veces multiplicados en el contrato. Yo fui mucamo, yo fui camillero. Por eso defiendo y estoy orgulloso de haber sido un mucamo camillero en el hospital Castro Rendón, antes de ser chofer. Hoy pongo al sector chofer y mañana, si Dios quiere, voy a estar acá. Porque cuando uno golpea muchas puertas, molesta. Pues yo molesto con la verdad. Yo decía algo que digo, la verdad. Yo, gracias a Dios, no tengo que andar mintiendo ni inventando nada. Cuando me tuvieron que procesar, me procesaron. Cuando me tuvieron que juzgar, me juzgaron. Cuando me tuvieron que son sumarios, me lo hicieron. Y cuando me tuvieron que suspendieron, me suspendieron. Es tremendo, bueno, cómo se ve la riqueza del petróleo, que se ven allá las torres al fondo. Las torres de Fracking. Y de este lado podemos ver lo que son las casillas de Neuquén. De toda la toma de Casillino Gómez. Bueno, algunas casillas se han ido. ¿O lo echaron? Lo echaron. Bueno, están procesados, ¿no? Están detenidos quienes entienden. Y el resto está... Muchos están acá, ¿no? Y la banderita argentina como un símbolo de lo que es la... El asentamiento del barrio más humilde. Acá no para un día de una embarazada. Nunca me olvidé de pedirle el nombre. Estaba embarazada 100 metros más atrás. Y la estuve ya hasta el Hospital Heller. Con los pacientes de diálisis arriba. Antes de la pandemia, por supuesto, ¿no? Pero está en la capacidad de cada uno. Porque vos ves una ambulancia que te estoy seguro. Ahora, lamentablemente, no sabés quiénes son los que están arriba. Porque tuvimos la experiencia en el Hospital Castro Rendón. Que vino gente que no tenía capacidad. Que toda su vida fue chofer de vehículos particulares. Y le dieron a cara una ambulancia. Nosotros, como trabajadores, vuelvo a existir. No queremos que pasar más de esto. Tenemos que fortalecer desde la ministra hacia abajo. Y si es posible, desde el gobernador para abajo. Que reconozcan que valoran el esfuerzo nuestro. Tanto acá en la UGN Capital como en el interior. En estos momentos, los compañeros andan con 20 centímetros de nieve en las piernas. Están trasladando pacientes. Zapal, alumines, broncopués, huecu. Y tampoco tienen su ropa de seguridad. Esas imágenes que se ven de que están en la nieve. Están con también ropa personal. No es la ropa que tiene que comprar el hospital. O la administración de cada hospital. Nosotros eso lo denunciamos el año pasado. Lo volvimos a recalcar antes que empecé de invierno. Y las autoridades se nos dio sordos. Nosotros pedimos la ropa adecuada para el trabajo. Y fue antes de esta crisis que pasó en el hospital Castro Rendón. Y lamentablemente no hubo respuesta de las autoridades. No hubo respuesta en nada. Porque todavía no está la ropa. Entonces por eso no hubo respuesta en nada. Porque yo tenía que haber, después de 15 días, me he vuelto a tener mi función laboral. Tomá, Baylor, acá está tu ropa. No, y agradecé que no tuviste el... ¿El COVID? Claro, el COVID. Y sopado nos comimos. Porque, o sea, vos podrías estar ahora trabajando después de haber tenido COVID y tampoco tenés la ropa. Tengo compañeros que tuvieron COVID y ya están trabajando. Y no tienen la ropa. No tienen la ropa. Y nos cuidamos entre nosotros. ¿O qué es lo que hacemos? Nos cuidamos entre nosotros. Somos 12 choferes. Yo puedo imaginar que somos... ¿Cuántos tendrían que ser? 14. En el 2012 éramos 14 choferes. Se jubilaron. Se fueron. Bueno, ese es otro tema. Vos acá te jubilás. Con una diabetes encima. Con obesidad. Porque la vida del chofer de ambulancia no es fácil. Porque cuando todos duermen, nosotros los pacientes estamos comiendo. Cuando todos duermen, nosotros seguimos trabajando. En la ruta, en las calles, trasladando a pacientes. Es lo que nos gusta. Es lo que estamos preparados. Pero terminamos muy mal. Hay compañeros, lo voy a mencionar. El compañero Luis Guzmán. 42 años de servicio. Un año duró. Y se murió. Porque se fue con diabetes. Se fue con problemas cardiológicos. Tengo un compañero Héctor Periño que gracias a Dios está vivo. Y dejó muchas cosas para aprender. Héctor Periño es un militante del EPN. ¿Y vos te crees que el día de hoy se acuerda de alguien de él? ¿No acordamos nosotros los compañeros de trabajo? ¿No ha estado todos los días? Todos los quilombos de columna, de riñones, ¿no? Hoy, por hoy, tenemos vínculos medianamente acordes. Cuando yo llegué al hospital Castorriñón como chofer, teníamos F100. Ducato 2000. Modelo 2000. Y estamos hablando del que estamos hablando del 2009, 2007. Cuando yo llegué al hospital. O sea, cuando pasé del hospital de Camillero. A chofer. Todos esos compañeros fueron con su espalda rota. Puedo hacer mal el trabajo. Porque las autoridades nunca le pusieron a tener que ponerle la ambulancia. Me acuerdo de un terapista. Se quiso una vez que estuvo a llevar a un ministro conocido de la provincia de Lauquén. En una F100. Al doctor Lara. Al doctor Lara cuando lo trasladaron en una F100. El terapista puso el Cristo en el Cielo porque cómo va a llegar a la ambulancia. Bueno, es lo que había en ese momento. ¿En qué año te acordás? Y esto fue en el 2005. Bueno, Lara siempre está igual, ¿no? Sí. Saludos. Claro, lo saludamos a Lara. Lara es un sobreviviente, ¿no? Todo lo que es el sovichismo y sigue ahí presente. Hablá de sovichismo. Me tocó ir a un par... No, pará, pará. Hacemos un punto y coma. Vamos a un corte y ya seguimos en esta. Estamos terminando el recorrido. Seguimos en el amanecer de Neuquén. Y nada, qué impactante lo de las torres de fracking. Las bases de las multinacionales petrolera y enfrente de todas las casillas. Un corte y ya seguimos con más Cartago. ¡Suscríbete al canal! Nosotros te agradecemos siempre que tengas esta intimidad, que nos invite, que nos metemos en el hospital. Nos metemos... La verdad que después del quilombo que se armaba en el último programa me da mucho pudor. Pero bueno, nos convocaste y acá estamos y queremos que esto se siga conociendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue? Como para cerrar, ¿cuáles son los pasos? Bueno, porque viene el sumario y toda esta historia que vos estás saliendo a contar de la persecución a los dirigentes sindicales. Persecución a los dirigentes sindicales que no pensamos igual que a los dirigentes actuales. Ser oposición tiene su peso. Ahora, ya meterte con la familia de cada uno es complicado. Porque si a mí me echan, queda mi familia afuera. Pero confío en Dios, tengo un buen abogado, tengo buenos patrocinadores y vamos a ir a fondo. Tanto en la parte sumarial como en la parte penal y la expulsión de Juan Villapán del sindicato de datos. La idea es que no esté más en la Junta Interna, llamar a elecciones, ¿cómo sería eso? Sí, se tiene que convocar urgente las elecciones, dado que el secretario general de la Junta Interna, junto a Carlos Jiménez, que es su segundo secretario, usa poderes con el gobierno o con el director de los hospitales. Bueno, estamos viendo las instalaciones, la gente sigue laburando, esto labura, estamos hablando del hospital más importante, la Nor Patagonia. Digo bien, ¿no? Sí. Por lo menos el centro neurálgico, ¿no? La complejidad acá en la capital de la Patagonia, Neuquén. Pero imagínense que los choferes de acá de las ambulancias dicen que no hay cubiertas, es muy delicado, ¿no? No hay ambulancia, es convertida A. Yo puedo hablar del habitáculo de la ambulancia y en este momento tenemos que ir a un paciente a Cutralcó, sin kilómetros, no tenemos una ambulancia con seguridad de llegar. Y esto fue notificado hoy a las 10 de la mañana y seguimos siendo las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Y el paciente dónde está ahora? Están todos ahí en la guardia. Están en la guardia esperando que haya una ambulancia. Que haya una ambulancia que lo tenga que trasladar. O bien o no están trasladando porque no hay cama. Pero están sostenidos dos días, un día en la guardia de emergencia porque no hay cama. Si estuviese en una cama en Cutralcó o en Centenario, el paciente ya saldría. Uno que está más leve para internar, otro que está más complicado acá en el quinto piso o en la terapia. Estas cosas pasan porque he tenido amigos, familiares de amigos del Junín de los Andes, que ha estado más de 20 horas en una cama y tuvieron que ser derivado a Bariloche teniendo opamico. Una joven de 29 años, una femenina de 29 años, estuvo 18 horas en el hospital de Picún para que le consigan una cama y fue derivada a la clínica Pasteur, porque acá no había cama. Pero son todos derivados por salud pública. Ninguno es derivado por su oro social, ninguno es derivado por la RT. Y en esto, lamentablemente, la plata del neuquino se va de privado. Eso, contámelo porque yo me mareo con tanto dato. ¿Por qué sí que va derecho al privado? Porque automáticamente se produce ahí el negocio. El negocio está en el día a día de cómo nosotros llevamos pacientes al privado. Nosotros derivamos de acá y son derivados por salud pública. Lo cual, bueno, ahí se fue la plata el año pasado, vuelvo a reiterar. 800 pacientes sacamos del hospital de Casta Rendón. Teníamos un programa preparado, obviamente, con lo de Ucrania, que es un tema que nosotros seguimos muy de cerca. Un tema en el que nos especializamos, trabajamos de eso, con una mirada que difiere, obviamente. Para eso estamos acá. Pero hoy lo vamos a dejar pura y exclusivamente todo el programa a esta respuesta frente al intento de criminalización de la protesta. Y también una vara disciplinadora hacia la prensa que informa sobre eso. Esto no es casual, porque también están llegando sumarios, cositas penales contra las elefantas y los elefantes. La gran protesta de salud que conmocionó a Neuquén durante casi un mes, el año pasado, por esta época. Del cual se está cumpliendo en poco tiempo más, un año, del inicio de la protesta. Así que hoy nos dedicamos a esto. Nada, nosotros nos presentamos a declarar donde nos llamen. No hace falta que nos llamen a nuestro celular y nos digan cosas que en realidad las tienen que mandar a través de una célula de notificación. Primero. Después no sé quién les dio el celular. Más allá de que pueden conseguirlo, tienen el derecho. Nos presentamos a declarar, nos sumamos a todo lo que sea siempre estar al lado de los laburantes. La única que nos queda en esta premisa que ya está cumpliendo 13 años. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartel. Hasta entonces.